El Dificio era un experto, vosotros decís. Un experto. Un experto. Y continuo. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Y ahora, ya puedes decir hola buenas noches, José, que te gusta. Pues a ver, creo que no hay nadie, pero... Hola a todos. ¿Qué tal estáis, chicos? Aquí estamos en un directo de TeloGames, de Juego al Donde Habla 3, a la edición de Switch. Y a ver qué tal, a ver qué tal nos sale esta partida en cooperativo. Estoy con Juanjo y con Chema. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues aquí, a tope con el diablo. A ver. ¿Qué tal sale la cosa? Tengo... A ver, veo a alguien. ¿Peroís que me quite los esqueletitos para que podáis ver y eso? Se ponen transparentes, no te preocupes. Ah, vale, Chachi. Las mascotas de la gente, yo puedo ver las mías, pero las vuestras creo que se ven como son. Los parentes, para no molestar. Vale. O sea, José, tienes que... Ay, Chema, una pregunta a lo de las mascotas, que el otro día lo decíamos Juanjo y yo. ¿Tú sabes que las naves del Starcraft es lo que hacen? A ver, ninguna mascota hace nada en especial. Todas hacen lo mismo. Solo sirven para coger el oro. Vale, pues vamos a iniciar el acto 2. Vemos la secuencia y ya nos ponemos ahí. A tope, tón. No sé si tengo algo que vender. Creo que no, pues tenía ya todo limpio. ¿Tenía también el mago o es cazadora? Mago. Mago. Ah, ma. O sea... Mago señor, ¿no? Vamos dos magos, vamos dos magos y un nigromante, ¿no? Muy bien. O sea, ningún tanque. Perfecto. Nada, aquí sobre los tanques no funciona, sí. Sí, bueno, eso sí, verdad. De hecho, yo no debería hacer tanque porque realmente mi habilidad es que me... Que apotencian el ataque a corta distancia y aparte tengo bastante arriba, así que... Porque yo soy de los que me gusta ir ahí a esta compra. No eran más que cuentos. Bueno, ya que estamos aquí... Dekar sacrificó mucho para proteger este mundo. Pero su obra no ha acabado. Dekar sabrás tú del sacrificio. ¿No les ha quedado malota a la gente de Panicbutton? No, Panicbutton no. ¿Quién no ha sido? ¡Pira él! La ley ancestral de los altos cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal. Y tú, sin embargo, la has quebrantado. El único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia. Mientras tú, te escondías tras tu trabajo. ¡Silencio! Harás torturas obedientes. ¡Tú no puedes juzgarme! ¡Yo soy la justicia! Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción, entonces me niego a ser vuestro hermano. ¡Elegíste ser! A que no se nos oye con el audio de... Con nosotros. Por ejemplo, ahora que está la finalidad... ¡Sacriderio! 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 sí tiene razón te has venido arriba arriba ahora las barritas están bien en el diablo 2 el mítico si estás por ahí manifiestate y dino si no se escucha mejor nunca creí ahora cuando no escuchas de hecho no me acuerdo en la expansión del diablo 2 era tirael que se cargaba la realidad al hermano de diablo en la cinemática final no me acuerdo muy bien pero creo que sí yo la termina tira está guapa sí que estábamos los dos pero por el texto si nos dice casi bien pues ya hemos visto la intro y empezamos empezamos a las todos así por lo menos queda guay como como que empiezan debo dejar tristan nos vamos al desierto o es un mal aún mayor aceite niñas con latas yo creo que todos los el señor de la mentira se oculta es muy probable estaba pensando justamente entre los muros de la gran ciudad el que más me gusta es el 5 igual es el 5 porque como es el que menos he jugado puede ser es el que tengo menos pues ala ala atiende vale como veis jota 1 es jose jota 2 soy yo jota 3 es chema vamos a hablar con la muchacha activamos la observa la idea tenemos ya hay alguien con el mandito dando botonazos yo se oye si ojo pues entonces uy tengo correo no se de quien se arra de quien se arra pasas un regalito mío nunca me mandéis nada cabrón yo me paso un día mandando regalos si yo te mandé otro día yo te mandé otro día algo chema no te quejes y de hecho a nuestro compañero Ika le acabo de mandar le acabo de mandar al juego en la compra ahora mira Ika es como si se lo mandaras a a diablo si el otro día estaba jugando eh si pero no tiene en lo diré en nintendo online entonces no le llega nada pero eh y porque no habéis desterrado ya a Ika osea como hay una persona sin nintendo online bueno Ika es especial para bien a ver que me ha tocado venga pues una mejor armadura que nunca me va a venir más pues nada seguimos ¿no? venga vamos ah bueno claro eh no lo he dicho el la pantalla que estáis viendo es la mía que soy el único que tiene capturadora eh bueno que le ha dejado a alguien una capturadora gracias oye este directo Andy te lo dedicamos a ti porque hombre es que lo ha hecho posible y atraviesa la avanzada de casino pero aún así sí que es verdad que podríamos hacer más cosillas de switch a ver si con el tiempo bajo venga 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 vamos a matar ahí fuera hay ilusiones voy a ponerme unas alas como no no te veo juanjo bueno no soy que pasa te ves te tienes que ver voy delante tuya eeeeh ah ah vale que al que me voy a estar haciendo me llevamos que faltaba bien pero si Chema va fantástica con sus alas a ver tu y 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 tu ahora mismo nos mató de un vamos de un golpe mira que os lo he dicho que lo pusiéramos ambodo no se cambialo pues es que da igual a ver dejaremo un segundillo vrijemeo claro ponlo a tope ¿no puedes cambiarlo? a ver es que si eh lo acabo de cambiar si si essenta hay ahi ahi si A ver, los pequeñitos, no, tampoco están en las mismas pequeñitos. A ver si me sale un elite, alguno de estos un cubillo más naturete. Veo, yo ya he subido, o sea, no he matado ni a tres bocas y ya he subido, o sea, está, está. Cuidado, está muy cerca. Esta es una ilusión. Pues ala, pues ala. Venga, pues ala. Y al haber venido, los demonios roerán sus huesos. Que para eso no dejarte justo la... Para eso no dejarte justo la capturadora. A ver si podemos hacer más cositas con ella. De hecho, las cosas de consola, siempre que tuvieramos, habría que intentar con capturadora. Se da la posibilidad de que estemos los hombres hablando. Por si cada así. Claro, el problema es que... A ver, siempre que podamos. Claro, yo las consolas que tengo al lado de la capturadora son las no premium. Entonces, me dan muy de pereza. A ver, dice, interrumpen el tritural del secreto e interrumpe el tritural del altar. Ahora es cuando vamos arriba y salen huellas en el suelo. Y tenemos que seguir las huellas. Y por eso ya lo he hecho como mil millones de veces. Pero bueno, también un poquito de compadre la gente que está. Madre mía. ¿Para otro día? Si seguimos las huellas los encontraré... Si, 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 esto es así. Si, el primer maestro es lo que hay. Llevo a saber, me creo que es un ágeo nuevo y... He requerido el... ¿Cómo se llama? El último callante. El anterior callante. Antes del... No tengo suficiente eso. El cruzado. El cruzado. El cruzado es una bestia parga. El cruzado yo no he visto cosa más bestia nunca. Más bestia que el mago. El cruzado cuando tienes lo del caballo y todo al máximo es una bestia... No se lo mueven a nadie. No tengo suficiente ese. El cruzado al máximo es una bestia parga. Yo creo que no hay nada más potente en el juego. No sé, pues a mí me parece... Si hay que hacer ataque con el mago... Muchas veces digo, madre mía, el juego es muy sencillo con el mago. Me resulta imposible. Y pienso, pero no puede ser. No creo que el mago sea el mejor. Seguramente los otros sean mejores. No sé. No. No tengo suficiente ese. No, no. No, no. No, por aquí no. Ah, bueno. Sí. A ver. No, hay que ir como... Sí, eso es. No he venido muy arriba por aquí. Fu- Me jajib. No tengo suficiente ese. Venga, entramos si queréis, así nos enseñamos. Venga, que fresco hacia aquí. Sí, lo dirás por la hueva, porque yo la tengo en calor, ahora mismo. Ella la sabe lo todo, ¿no? No te he pillado, Chema, no sé. Yo, Andy, no sé si es un algo para meterte con Chema o otra cosa. Pues seguramente. Tiene ahí como un retardo, con retraso, perdón por el retraso. Viene ahí, a tope, eh, con nuestro fans. Sí, sí, eh. Madre mía, madre mía. Tenemos... Andy es como nuestro manico. A ver. Alguien se ha ido por ahí. José. José, vuelve. José, estoy matando. No he dicho esto. Al 29. Un tesoro. Que os dejáis los tesoros, madre mía. Chema. Madre mía, Chema, tú por donde pasas arrasarás, como satinos y no te echas del élite, no es nadie, nada. Sí, porque no he usado la habilidad. Me falta esencia. Yo hasta dudo que en el directo se vea algo. Sí, hombre, que sí, que sí. Porque hay momentos que... Todavía no hemos bajado, todavía. Todavía no ha bajado a... Yo creo que Jose se le prefiere porque vamos rápido, porque hay muchos... A ver, Brigitte, Brigitte, ya te digo yo que hay, porque... Hombre, que Brigitte. Me tenéis ahora mismo... Parece que no tenemos 4 más. Con tanto... ¡Monsters! Oh, no lo he contado. Me he contado... Cuenta, cuenta. Me he comprado... Ostras, ¿sí? Son locas. Tienen un 200% de la cafeína que no tienes que tomar en un día. En una lata de... A mí. Y son él... A dos veces. Va muy bien para él. Pero para nadie a ti, porque... En realidad... No les parece que... No les parece que... O sea, matar pa'lante, que... 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 Si tú... No les puede censurar porque eso está en directo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Tú crees que quieres que hable en la place? O bien. Pero... Bueno, pero es un fundamento, ¿eh? No te Entiendo el porqué está hecho, entiendo porqué todos los juegos se hacen en inglés, porque evidentemente es más fácil hacerla en sobrecientas mil unidades y hacerla en Europa y no localizarla, pero es una guarrada, o sea, es comprensible, pero... Lo que yo no... o sea, entiendo que para producirla tiene que ser así porque es más rápido, pero el tema es que, por ejemplo, yo creo que si os lo he dicho, yo creo que en el grupo. En la Vita, en la Vita, lo que están en español, tú te lo puedes descargar en español, o sea, me refiero en las torres de la Vita o en la de la PSP, que era lo mismo, o sea, la Vita y la PSP y la Vita TV. El Metal Gear es la versión que está doblada ahí en castellano y todo, o sea, que no... o sea, entiendo que no lo han hecho por lo que tú dices, porque la producción es más fácil hacerlo así, pero no lo han hecho por lo que tú dices, porque la posibilidad la hay, o sea, en la PSP y en la Vita lo hubo, la posibilidad. O sea, no... yo no lo he entendido muy bien. ¿Dónde vais? Ah, vale, que estás, Chema, que estás abajo. Madre mía, Chema, no nos dejan de andar un poquito más solas, eh. Madre mía, ¿te voy a estar todo el dato pendiente de vosotros? Vamos, 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 vamos. Lo que lo grabé de todo esto es que los ángulos parlantes, que evidentemente esto tiene un dolor de creación, sobre todo Kotaku, ha puesto fino a Sony, porque ha dicho que el embolador que utiliza es un embolador de código abierto, que funciona como el culo, que no tiene ningún tipo de certificación, que están... no lo sé, no lo sé. Un hábil leí, por ejemplo, por ejemplo, más afuera, pero el artículo me lo he leído. Y sí que, por ejemplo, me ha parecido que decían que sí que permite hacer como un guardado de la partida, pero un plan como muy sencillo, en el sentido de que le das el reset, pasas a otro juego, y donde tú le das el reset es donde se queda el juego. No es como, por ejemplo, la Super NES Mini, que el embolador sí que estaba bastante más trabajado, que tú podías hacer tu punto de guardado, que te dejaba hacer lo de moverte en el tiempo en el juego, y luego ese tipo de ciclo había algo que iba a pasar de un equipo. Mientras que en el de Playlist es como muy random, o sea, en Play puedes guardar la partida, eso sí, como cualquier juego normal, pero luego lo único que tiene aquí eso es que... que si quieres guardar una partida que no sea la propiedad del juego, puedes usarla al reset, y ahí donde te has quedado es donde ya la has dejado la partida y ya está. No tiene como opciones en plan cargar partida o cosas así como más trabajadas. Si es que es eso, o sea, lo que dicen en Kotaku, que han usado un embolador libre, es que es... que la propia empresa que hace los juegos utiliza un embolador que se ha currado otra persona, es para mear y no echar gota. Bueno, que ya si me dijeras que han utilizado el... Ahí, ¿cómo se llaman? En... En la FEN o alguno de estos, que son los emboladores así que hoy en día van más... van... van mejor. A ver, aquí. ¡Uy! Un duende, aquí. Eh, el duende, el duende, el duende, el duende, el duende. Congela, congela, congela. ¿Dónde está el duende? Ahí. Congelado, congelado. Ah, que ya lo ha matado. Es una... Si, duenda a poco. Mmm... A ver, ¿dónde está la otra cueva? Bueno, cueva. Por ejemplo, en su día SEGA, para esto que tiene SEGA en... en los móviles, iba a tener una cosa con... Habló con el chico que estaba haciendo recrear, que... que es eso, igual que... que es el mejor emulador para los... y el SEGA, el Megapath y todo esto. Pero al final no llegaron a un acuerdo y tal, pero bueno, porque sí que molaba que... Más huellas ocultas. Que hubiesen hablado con lo que era la ZEN de los emuladores y tal, pero... Al final no lo llegaron a utilizar. Pero me da a mí que los de PlayStation... han cogido un emulador y han dicho, venga, por acá. Por aquí, chicos. Vamos para allá. Pues vamos. Pues sí, pues... No sé. 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 Ni que ahí va igual, eh? Sí. Vale. Pero... Sí, vale, pero... ... ч caso no tiene claramente que... ¡Van a los que van! ¿Sabes? Entonces me da un poquito de terrabia Cuando quieren mi dinero de una manera tan descarada y putre ¿Sabes? Quieren mi dinero para... Encuentro a la bancada de Kaki Yo creo que ya lo has encontrado aquí Que eso, que... No, 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 no... No, 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 no... Lo que pasa que... El problema que tiene todo esto es que no se llevarán el susto de no vender un carajo Osea, lo que molaría es que... Osea, el día... 80 millones. Será un éxito, pero no va a ser un exitazo. Va a ser como, bueno, no va a ser un estupendo. Hoy espero. Bueno, espero que se coman una mierda y que... Es que te las ganas. Lo suyo es que, vamos, se coman un charme. Imaginad, que dejen de intentar tomar los coches de la peña. Chico, un amarillo aquí, un amarillo aquí. Estoy, vamos, vamos. No, 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 no. No me han cojolado. Tengo una compañía, no, no, no. No, 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 no. Es que es una edición coleccionista que mola un montón, es única, vale? un cacho plástico, la misma forma de play, habéis metido dentro un emulador que ni siquiera es vuestro, que no les ha costado nada. Entiendo que haya gente que la compre, pero no tengo tantos HDDs más, ¿no es chido? Uff, hablando de HDDs, madre mía, lo del monitor, chicos, madre mía, la aventura del monitor. Pero es que eso es fácil, José, tú vas, te vas al PC Componentes, al PC Componentes o a Amazon, donde quieras, monitores 144Hz y te compras el que digas. A ver, José, te voy a decir un mal. No le hagas mi puta casa a Juanjo, porque lo de 144Hz es una chorrada como una catedral. Sí, sí, sí. No vas a jugar a ningún juego. Sí, 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 claro. Es que es verdad. A ver, José no se va a comprar una Nvidia RTX o como se diga, 1080. No. No, él se va a comprar tarjeta normal. Él no va a jugar a 4K ni a ningún juego a más de 60Hz. A ninguno. No. No, no, no. Pero Nui. Vamos a por este lado, por acá. Y lo que digo, mira un LG que tiene eso, panel IPS, 1080, 60Hz, 2 HDMI, que es lo que yo busco, que también tenga eso. Y porque lo que pasa con muchos, mucho lo que me pasa es que solo tiene un HDMI, solo tiene un HDMI. Por eso yo no quería dejarlo. Que yo creo que sí que tenga el HDMI. Pero, Juanjo, yo creo que no, pero... No, no, pero si no lo tienes que tener nada con el HDMI al monitor, vas a tener muy probablemente un DVI o un DisplayPort. No, pero es que ten en cuenta, Juanjo, que yo en mi cuarto tengo lo que supuestamente será el TEC con el telemonte y al menos una consola tendré. Vale, pues entonces... Que luego me da igual quitarla o no. Tengo un DisplayPort para el ordenador y la consola por antes de meditar, antes de meditar, ¿sabes otra? Yo dije de una opción también. Por experiencia, crear la consola con los monitores no ha sido muy bien. Porque si me dijeron... Lo compré que tú me dijeron. Ya está, ya está, se ha llegado. Pues lo que te digo, yo tengo lo que yo te dije, tengo la Switch conectada a él y se ve infinitamente mejor que... En la que le he... En la que le he... Cuatro para él. Primero debe recargarse. Bueno, yo estoy... Bueno, yo estoy... Hay un evento aquí, ¿eh? Bueno, estoy yo, si quieres ver mi... Pero no está ahí, estoy perdido. Necesita más tiempo. Yo estoy a tu lado. Ah, vale. Sí, está ahí los dos, el 5, 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 el 5. Lucharme abajo, abajo. ¡Jose, vuelve! ¡Jose, vuelve! Fué esta cosa, lo buscaré. Aquí. Voy aquí. Venga, la voy detrás vuestro. ¿A activar los tótemes esos o qué? Sí, pero salen cosas, ¿eh? El mismo segundo. Pues el temprotejo. Hasta allá. Y abajo, pues al lado mismo. ¿Qué estáis diciendo? Que te corte a este. Más amarillo. No, no me voy a contar en un monitorer. hay esos roces por ahí porque de hecho, mirad, sinceramente, el mejor monitor que yo he visto que hay es el que vendemos victorioso en la tienda está de... donde trabajamos, de LG el monitor de LG el 5K el 5K los espíritus están aquí el 5K cuesta 1.200 euros si, 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 a ver os he dicho cuando estaba buscando un monitor que no me quiera gastar más de 200 euros a ver, amigas me dejáis explicarlo que es eso que el mejor monitor que he visto es ese pero que es una puta pasta o sea, pero tiene los colores perfectos la pantalla no se ve como ese efecto ruido que tiene la mayoría de los monitores porque es como, la pantalla es como de plástico es un monitor es maravilloso es perfecto es lo que es el más esquivo de los señores del infierno y un maestro del caño esto es lo que lleva un poco pago un buen rato, eh para que se le vea contra los demonios mayores de todas formas esto desató la guerra en los infiernos abrazadores y ultra mega pasión de la muerte que te cagas podrías mover 5K pero yo es que no hablo del 27 hablo del de el de 21 que es 4K me da igual 4K para mover para mover un entregarlo a mi pero en 4K necesitas una no sé más de 80 el señor de la mentira el señor de la mentira pensaba en regarnos como sacrificio yo me compraría pero nunca que alguien me lo regalara de todas formas José tiene que ser monitor sí o sí no también he mirado monitores televisión digo bueno pues me monto también un monitor televisión porque para el cuarto tampoco pasa nada a ver hay una yo te digo hay una marca por ahí que conozco bastante bien que muy probablemente que probablemente no creo que quede mucho para que puedas comprarte algo así ¿qué marca? una una entonces y no creo que se vaya mucho de precio a ver como tengo que te voy a preparar un tiempo no tengo tiempo no es difícil no sé si Andy baby no sé si Alba al final no estaba viendo o no si os estáis entrenando un poquillo realmente es una partida chicos es una partida de Diablo 3 un poquito para que se vea que tal vamos a la la versión de Nintendo Switch no sé si vosotros a lo mejor os llamaba a pillar luego ¿no? 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 Ah, mira, por cierto ahora que hice lo de entrar en el spoiler en un día el otro día estaba grave me resulta imposible necesito esencia ¿y? ¿y por qué vosotros tenéis personajes femeninos y yo soy el único que tiene un personaje masculino uy, yo creo que guachima eso si te lo contara lo hemos contado yo, yo creo alguna vez eso o sea, yo no juego desde si puedo no juego con personaje masculino en el mundo eso en el mundo de videojuegos es el más grande esto es el mismo digital de hecho es más guapo que el Luna Freya a mí me parece muchísimo más guapo que no una Freya hola 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 a mí me gusta el otro el que va el gladiolos el gladiolos no, no, a mí me gusta Izmiss o sea, yo de gustarme me gusta Izmiss pero vamos de aquí a viva yo siempre me cojo tío, además siempre que me cojo un personaje siempre lo pongo si puedo personalizarlo lo pongo súper bazao con barba en plan súper machote ahí de hecho hoy me parece súper indignante porque le he bajado en esta vez por el que estáis en esta vez podéis bajar la beta del Black Death ¿eh? un juego que no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no si, si tengo un editor que flipas pero luego el juego es un duño como un, vamos pues me he creado un personaje que cuando te lo estás creando eh ah creado un siguiente sí porque aquí te han dicho que cuando hay mucho ir en pantalla o sea como hay mucho mucho ¿sabes? mucho ratito mucho y tal así que se solapa un poquito tanto sonido con nuestra voz no sé si Juanjo a lo mejor va sí bajamos un poquito más claro que sí bajamos un poquito más ¿de qué estábamos diciendo? yo estaba hablando yo del Black Desert cortado sí dale chema eso creo que ya hemos hablado alguna vez de Black Desert yo ya lo hace mucho me ha indignado porque cuando te quedas el personaje cuando le vas a editar la forma del cuerpo y tal se ve desnudo pero luego en el juego no puedes quitarle la ropa y me ha parecido muy indignante pero ¿qué problema tienes para ver desnudo a la peña Chema? ¿qué problema tengo con no verla eso? pues eso porque me he creado un chulazo digo voy a quitarme el primer nivel luego ya evidentemente no pero me vas a empezar el juego cuando tienes ahí la típica armadura de Azúcar que te dan al principio pues por curiosidad para ver cómo se ve lo quito pero no me puedo quitar la ropa ha sido he quitado el juego enseguida madre mía madre mía Chema es un fetiche sí, sí, sí que oye que cada uno hace con los personajes que hago lo que quiere pues eso no os descarguéis la beta de Black Desert porque no no, no, no yo no entiendo ese juego ¿la habéis visto alguna vez? yo he visto vídeos y he visto vídeos sobre todo de lo del editor es en plan ¿cómo he creado un personaje no sé qué del Black Desert porque como tiene un editor muy bestia y sí que he visto vídeos del editor y alguna facilita pero luego no me ha llamado a ver que José va por ahí el ser humano debería de estiguirse ¿cuándo vas a venderlo? estoy un poco como Drácula ¿estáis desde la serie de Macri? no ¿la de Castlevania? sí la segunda temporada que bien no la ha empezado es que está muy está muy enganchado con Sabrina perdóname no pues el Drácula de Castlevania solo quiere eso solo quiere acabar con todo el mundo claro como debe ser vamos lo que viene a ser un Castlevania sí pero como que es eso que es un diálogo eso lo es el mundo debe desaparecer no sé no es morir todo ese es el diálogo de la vida ¿qué es eso? ¿no habéis visto Sabrina? no, no la tengo que empezar la verdad por favor la tienes o sea es buenísima tiene un poquito de lag entiendo tienes un poco de lag ¿en serio? sí porque le doy al botón de la CPU tarda como un microsegundo normalmente es instantáneo sí ala ya está de hecho yo yo no entiendo nada Chema ya está robándole la internet al vecino ala hacia arriba por aquí Carmen vamos para arriba pues el otro día compré el Castlevania Shadow de no sé qué el 2 uff es muy malo mira que yo amo a Mercury pero es que es muy malo a mí me gustó yo el 1 a mí yo reconozco que el 1 a mí me gustó mucho de hecho yo me acuerdo que te lo dije en su día pero luego el 2 no me muere tanto pues yo al revés el 1 o sea lo compré para Xbox lo compré para PS5 pero nunca me lo pasé y sin embargo el 2 sí me lo he pasado y el Mirror of Fate el de la 3DS también me lo he pasado el Mirror sí el Mirror sí el Mirror sí me gustó sí bueno porque no la hambre no la hambre no la hambre no la hambre necesitan más tiempo hasta luego pasa madre mía que muerte que bestias sepan no puedo coger cosas también tengo que volver a la ciudad mierda creo creo un portal no sé podéis volver vosotros mismos no puedo llevar más de hecho si tú vuelves al pueblo y la gente con la que vas se mueve es decir avanza luego desde el pueblo tú puedes ir donde está el jugador chicos aún me voy al pueblo soy así de pringao dale en la cruzeta la derecha vale vale pues sí estoy viendo tu partida retransmitida en 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 que guay Twitch Twitch antes de morir Magda reveló que la perfección mi partida realmente es yo detrás de vosotros porque los matáis todo antes de que yo o sea no es que el que mata es Chema yo estoy de acompañamiento solamente bueno pues vamos a cuando cogemos armas eso en plan de que están eso pues hay que aquí ir a este librito para ver qué es lo que es yo quiero cosas verdes no 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 mira vamos a cambiar este a este este lado y como se queda esta mano libre vamos a coger esto a ver vale recordar el mago voy a llevar esas dos cositas a ver este aquí a este vamos a cambiarlo la hombrera este por mi ahora llevo un fuego estelar es una vara de estas y luego en la otra mano un cielo de no sé qué que es como un cráneo luego en este mira me ha salido una con dos engarces pues vamos a hacer esta luego de casco vamos a cambiar a uff uno con de 157 venga este de aquí me temo que no tengo a ver no tengo más anillos de momento atas no tengo un turrón nada vale y luego vamos aquí al elijo y guardamos las cositas que nos gusten y ya está tengo frío venga pa'lante a donde vamos espera un segundito voy a vender chema tengo al tío al uy jo que no te he dicho nada tengo al al friki este al al eadrig eamon le tengo a nivel 10 y no puedo subir más ¿qué hago? ¿a quién? al herrero y el problema es que me salen muchas cosas para poder aprender y no puedo ah materiales necesarios vale ¿qué es eso? ¿qué es el material que necesitas? porque a ver el juego está pensado para que los los NPCs estos que fabrican que es el joyero tal no sé qué a ver no los puedas subir a nivel 12 ya desde el primer acto conforme vas haciendo actos te van dando unos ítems cuando llegues a nivel el 5 o sea el acto 5 te damos un ítem para poder subir al máximo al herrero yo los tengo al máximo a todos ya acabáramos lo que aún no he hecho ha sido yo voy a hacer limpieza un poco y ya me artesaría mira no tenía el joyero al máximo pero creo que había salido y la pelorra esta instruir nivel 2 la voz de la artesana esta de la la mística es la voz de la profesora Krapapel de los Simpson voy a instruir ahí está venga venga que me tenéis aburrido ya te deja jose tranquilo que va a su ritmo bueno ya lo demás lo haré ya lo demás lo haré no no vemos partidas ahora donde teníamos que ir a la ciudadela le diga el mapa pues ahora vamos para allá sigue el mapa jose sigue el mapa siga el mapa pues vamos para acá aquí a la peñita guapa ¿quién se ríe por ahí? a mi señora esposa como una amiga que tengo bueno lo que pasa que no bueno eso ya a ver si no lo hablaremos que la semana que viene estrenan la de Harry Potter o sea que habrá que ir quedando hombre por supuesto de hecho se me ha colado una gata por algún lado Miku venga afuera vamos evento aceptar evento ¿pasamos estas cosas o las dejamos? no déjalas que la gente se puede bueno no esta en concreto no se puede pasar esta secuencia ¿cómo que no? la se estaba pasando pero esta no no ¿quieres ver como te la paso? ah sí vale no me acordaba que eso se podía pasar como no salía el botón vamos que yo se lo he pasado para el final la de diálogo si porque la de diálogo de hecho te lo pone que tienes la B y puedes pasar el diálogo pero las otras no vale pues para abajo ¿qué estabas diciendo chema? no sé bueno ah que no oh que no cogeis los orbes blancos nunca cuando son los de ataque doble vamos que yo veo un orbes blancos y te tiras a por él ¿no? ¿sabes? eso es un peligro vamos hombre yo yo a lo mejor si estoy jugando solo sí pero como vas tú tan chetado y eso como que no me digo si que va a matar ya es true hispanic dijo sí otra cosa también para eso por si Andy o eso no el sábado entonces nos hacemos lo de la conferencia de equipos a ver qué a ver qué dicen por supuesto yo le tengo ganas a esta tengo ciertas esperanzas a ver si anuncian alguna cosa guapa eh no van a anunciar el sunset over day para PC y ya la broya de alguna cosa se llama todo de Sirian que es ahí que se habla mucho de que si ahí lo han comprado o no que se si que ya ve que tal a mí me encantaría que le hagan un pase de mejora para el sunset para que se vea 4k oh pues sí sería muy guapo eso porque el otro día lo puse y dije oh o sea tiene unos dientes de sierra chulísimos tan bonitos oh sería guay que se vea 4k ese juego tiene que ser la cosa sí me ha saltado un reto reto singular sigilo o muy bien sí a mí también algo habrá hecho chelo sí algo un reto a mí no me ha conocido a mí a mí en serio me flipas de cómo se mueve con la ficha sí 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 no es ni medio normal la cantidad de cosas que mueve la cantidad de luces la cantidad de efectos y casi siempre más 60 frames es espectacular es espectacular mal dicho no sé si visteis la noticia de lo de virtuos que se cae que el port en el Dark Souls y dice que está haciendo más port a ver también que hace porque el port a mí me parece que también bastante bueno ¿el del Dark Souls? sí meh 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 no, pero ten en cuenta ten en cuenta que ya el otro que el Dark Souls sale por sí nunca es de un portento pero sí que por ejemplo imagínate las primeras versiones de PC eran muy malillas y la verdad que va bastante style en la ficha sí yo aunque me tenéis es más es que a día de hoy sin actualizar la versión de PC la versión de PC va muchísimo peor si no te pones en plan imaginaros que no la actualizáis ni nada iría mucho peor si la actualizas y le pones mod y todo a ellos sí pero sin la actualizaba pero realmente si siguen sacando ports de juegos de este tipo la Switch se va a encontrar con un catálogo que no ha tenido ninguna consola y es más antes que decíamos lo de la Playstation Classic si sale Final Fantasy 7 traducido pues ya no quiero decir nada pues eso que el Final Fantasy 7 y el 9 van a salir traducidos seguro vamos en la Switch hombre entiendo que sí entiendo que sí vamos sí claro hombre bueno pero porque lo dices lo dices como si fuese algo raro y yo lo veo normal a ver Square Enix nos 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 muestra siempre un por lo del Tabata que ha pasado con el Tabata os habéis enterado que se ha ido si se ha ido la han largado no sé que ha pasado por ahí yo le digo que se ha ido lo he estado no sé si era estoy escuchando el video de un chico que hace como de cuando se salen cosas nuevas de Final Fantasy que lo sigo yo ya hace mucho tiempo y ha estado diciendo que es que el estudio o sea Square Enix cuando hizo lo del Final Fantasy 15 se hizo un estudio en concreto que es el el duro en un estudio algo así porque si hay que el motor se va a estar mal y no se tiene un escendido o algo así y hicieron un estudio en concreto y dijeron que es cancelido el juego ha vendido bien y tal pero el estudio ha tenido unas pérdidas de 23 millones de dólares y yo creo que les han dicho oye esa corta de corta de hacer episodios y hacer nada sacar ya lo que tengáis ahí medio hecho y para adelante porque han perdido mucha a mi es que lo del Final Fantasy me parece tan pero tan absurdo que un juego que sigan sacando o sea que quieran estirar tanto el juego cuando tenían que representar hace ya un año Final Fantasy 16 es que me parece tan absurdo a mi no lo que se hace mal a mi sí a mi totalmente tendrán que presentar ya el siguiente que vale que te saquen DLCs del 15 pero yo que sé tío o sea no lo entiendo un juego que no es un juego multijugador que es un juego que te pasa la historia y hasta luego Lucas no lo entiendo deberían presentar ya el 16 de hace ya un montón de tiempo vuelvo a la ciudad piensa que ahora ahora mismo sí dime dime a mi me gustaba la Square que te sacaba al 7 y al mes siguiente te decía este es el 8 y salía al año siguiente eso no pasó así eso no pasó así vale vamos para allá sacaron el 7 a los 2 años sacaron el 8 a los 2 años sacaron el 9 y ahora te sacan un Final Fantasy cada 7 años cuando sales que hacer un Final Fantasy hace 15 años era mucho más fácil que hacer un Final Fantasy a día eso sí es verdad pues no porque los recursos que tenían hace 15 años evidentemente si hoy haces un Final Fantasy como el de hace 10 años lo haces en un mes pero ten en cuenta que los recursos de hace 10 años bueno ¿cuántos tiene el Final Fantasy? 15 o 16 años los recursos no eran los mismos un juego de NES un juego de NES tardaba un montón en hacerlo porque los recursos eran distintos ahora hay otras herramientas pero porque lo hacían mejor y tenían más equipo mientras hacían lo que hacía mira Ubisoft con los con los Assassin's Creed que te sacan uno cada año prácticamente pero porque tienen varios estudios sin embargo yo creo que el 4N mira el problema del 4N es que una vez que sacaron el o sea se aprovechan muchísimo de su popularidad de su nombre de su marca sacan mierda o sea sacan juegos que son raros que más que rarezas son mierdezas porque son juegos que cuando sacaron el Final Fantasy 1 2D tal llegaron al 7 alcanzó un mogollón de popularidad con el 7 el 8 el 9 el 10 pero ya a partir del 2 y tal ya fue como que la gente compra nuestras mierdas aunque sean a una basura y nos van a sacar juegos súper raros juegos buenos pero mira el 13 13-10 o sea el 13-2 sabes y juegos que dices cuando sacaron en el Final Fantasy Online el 14 que fue vamos fue vamos el otro día había el reportaje del Final Fantasy 14 que hace tiempo me dijo que querían que la actúa como expresora y bueno o sea Square Enix yo no sé como estaría en la compañía es un desastre de compañía impresionante yo no lo entiendo no sacan nada más que juegos en plan Hayan Setsuna y Los Setsuna que son carambóviles o sea no sé no sé si me explico sí me explica pero yo no estoy de acuerdo como que no a que dejo que te mueras a ver creo que tanto el Los Setsuna como el Hayan Setsuna son necesarios son necesarios por el mero el hecho de que nos dan a los rolos antiguos nos dan un toquecito espérate que no son The Boy vale para abajo sí para abajo a los rolos antiguos nos dan un toque todavía de nostalgia yo el Los Setsuna lo pasé muy bien jugándolo no sé pero bueno si ¿es el juego que está en inglés dice? sí bueno el que tendrá que ver ajá pues que me parece una cagada lo de que no se ah bueno eso eso lo has dicho tú antes eso lo has dicho tú antes Juan digo el tema a mí lo del problema de todos nunca me ha importado lo agradezco eso sí hombre claro que se agradece pero nunca me ha importado vamos a ver vamos a entenderlo yo he jugado al Elder Scrolls Online mil millones de horas y está en inglés he jugado al Final Fantasy 14 online 14 mil millones de horas y está en inglés quiero decir que para mí el problema no es el idioma no evidentemente si está en castiano pues guay guay mejor pero ya no es por el hecho de que a mí me cueste más o menos entenderlo es por el hecho de que me ha dado una falta de riqueza que te están vendiendo un producto en el que no están ni siquiera ellos mismos afirman que te lo sacan con tal de ala 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 como que pero si siquiera vosotros creéis que vale la pena traducirlo te lo voy a comprar no sé un juego de switch sabes que ni siquiera se vende físicamente que ni siquiera se han gastado dinero en distribuirlo que te dirán que bueno que nos cuesta dinero distribuirlo lo que dices si lo has sacado digital si seguramente encuentras gente en internet que le pagas 10 euros y te lo traducen en un día porque hay mogollón de gente bueno bueno el tema de traducción que puedo hablar porque dice que conozco a alguien que está de trabajar con ellos y están muy que caídos el tema de la traducción se ha trabajado como freelance en plan le dicen pues hoy tienes que hacer un texto de yo que sé de 300 palabras hoy tienes que hacer un texto de 400 pero el tema es que a ver que el tema de autónomo no nos vamos a poder hablar ahora de lo de autónomo pero es que lo freelance y tienes que estar todo el rato atento de cuando recibes el trabajo es que prácticamente nunca tienen un dialín porque siempre tienen que ser atento al correo en plan venga pues hoy has recibido un texto de mil palabras o no sé qué y tienes que producirlo para allá porque si no lo coges tú o sea si no lo coges tú en el sentido de que lo coges ahora y tal te lo coge otro o sea si no les dices ya te haces todo el trabajo y están muy cocaíos pues bueno vale pero eso es la culpa la tienen las compañeras por no tratarles mejor ya ya no no eso está claro pero gente gente con ganas de trabajar traduciendo seguro que hay mogollón no no muchísimas si ese es el rollo de que como hay como hay muchas si olo aquí hay un amortiguato había por madre mía ha pasado sobre él pumba pumba que explotó el tema eso de que claro hay tantos autónomos hay tantos esos yo supongo que habrá poca gente fija de traductor o sea a lo mejor algunos estudios o estudios de doblaje y demás pues sí habrá gente a lo mejor que son fijos pero la gente que trabaja de fila a los pobres es muy muy pillado que explotan ala 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 ¿La X en la Xbox? No, 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 la X no, en la Xbox había la Y, en la Switch es la X, el amarillo. Gracias. Ya está. Es una pesadilla. Sí, han venido esos muy... O sea, luego, después de jugar 7 horas a la Switch, coges la Xbox y es un infierno. Hay veces que has estado un punto de comprar juegos sin querer porque te he equivocado de botón. Bueno, es que en el Dark Souls yo he tenido que cambiar el esquema de botones. Sí, sí, sí. Es horrible. Es que está al revés. Es que me he quedado loco. Lo de aceptar lo tienen en la B. Lo del ataque le tenían raro. Muy raro, muy raro. He tenido que cambiar el esquema de botones para poder jugar... Bueno, acostumbrado como estaba, me refiero. ¿Sabes las por cárcel? Tengo aquí unos... Unos chachos. Ah... ¿Has llegado a probar el Quiet Men? Sí. Y le tengo ganas. Sí, y le tengo ganas sabiendo... Sabiéndolo todo. Sí, ¿no? O sea, que... Difícil. Eh... No, perfecto. No. Que... Que... Que ha pasado exactamente. Quiero saber si están... Aunque... Aunque realmente quiero saber si... Si las quejas es porque el juego no se oye nada... O sea, o solo se oye así y eso pues... Vibraciones y cosas así. O porque realmente es malo. O sea, no... Es que... Es que yo... Tengo entendido que por lo que he leído yo esto es una mierda como un poco. Claro, pero... Pero es porque... Porque no se puede escuchar nada por ese sentido que el juego está pensado así y no se escucha nada y entonces la gente le ha parecido muy claro. Y por eso no le gusta o porque realmente no... No, no, no. Yo creo que es más porque realmente es una mierda. Porque... Si hubiese sido solo porque no se escucha nada... No... No pasaría nada. Sería un experimento igual. Pero es que según parece... Es como si... Eh... Como si lo hubiesen hecho en 15 días. Creo que... Es cual Enix lo ha vuelto a hacer. Es que... Justo, por eso quería hablar del tema. Porque a lo mejor es cual Enix... Y... Es que... O sea... No... No para. No para. Pues eso es lo que he dicho. Que es una compañía que debería ser... Para ser una compañía japonesa... Con lo perfeccionista que son los japoneses. Que los japoneses o lo hacen bien o no lo hacen. Hacen de cada cagada rara. Un día... Dile el misterioso de alto. Y te dio precioso. Y lo de Final Fantasy XV... Bueno... Ya... ¿Por qué ha pasado? Pero cuando... ¿Qué pasó con el Final Fantasy XV? Que se jugó... Duros diez años en la Ferse... Y no se llamaba ni Final Fantasy XV. Tiene otro nombre. Ya... O sea... Que hacen cosas muy raras. No sé... Yo creo que... Miedo... Tengo yo a lo que están haciendo... Con Crystal Dynamics y los Vengadores... Verón saber lo que sale al final... Y... Si al final aprovechan algo... No sé... ¡Papapam! ¡Amarillo! ¿Dónde? 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 No se ha llegado ni a darle... Madre mía... Y mira que yo lanzo la enlaza... Con las dirigidas estas... Madre mía... Bueno... Al principio... José... Ya... Creo que puedes cambiar la dificultad... Si ya eres 43... ¿Lo cambiamos a otra? Creo que... Lo que pasa es que tendrías que salir de la partida... Claro... Solo se puede de una en una... Ah... Bueno... A partir de... Después de... Si lo veis que vamos a hacer... Salimos y... Y... Yo cambio... Bueno... Para mí es fácil desde que hemos hecho... Cambiamos... Pero... Vamos a... Vamos a notar algo... El tema es... Vamos a notar algo... Si... Los enemigos darán más experiencia... Y si queréis han de vencer... Como veáis... Venga... Lo hacemos... Pero... Lo que no sé en qué punto... Vamos a llegar a un punto de... No sé en qué punto nos quedaremos... Claro... Vamos a llegar a un punto de control... Entramos aquí... Entraremos aquí... ¡Ay! Mira uno... Madre mía... O sea... Chema... Ha pasado de... Arrasado por él... O sea... Directamente... Yo no lo he llegado ni a ver... Vea... Soy 98 ya... A ver... ¿Cuál es el accidente que me deja? Tormento... Y luego ya los... Los siguientes tormentos... Pues... Seguramente me dejarán tormentos... Si queréis le ponemos en tormento... Mira... Vamos a por este amarillo... Ah... Bueno... Ya me voy... Por el amarillo... No sabe lo que nos encontraremos... Hasta donde... Vale... Salimos entonces al este... Y lo ponemos... Sí... Porque... No, no, no salgáis... No, vale, no... Porque tenemos que encontrar una mierda aquí... ¿No? ¿Habla con Adria o no? ¿Qué coño? Necesito regresar... Necesito regresar... ¿Habla con Adria? Sí... Tenemos que salir, eh... Ah... Hay que volver al pueblo... Sí... Pero... Usar el teletransporte... Venga... Pues nada... Para el teletransporte... Claro... Si usáis el monolito ese... Es para salir a la superficie... Sí... Es para salir fuera de... Venga... Lo sacamos y... Y así... Como se apaga... Guarda la partida... Y seguimos aquí... Venga, va... Venga... Lía... ¿Estás bien? Con los pies helados... Sí... Creo que sí... Yo estoy con una mantita... Oye... ¿Cuánto llevamos? No sé en qué... No sé qué día vivo... Las... 12 menos 10... Lo que vosotros queráis, eh... No sé... Un pelín... Un pelín más, aunque sea... Para probar la siguiente dificultad... Venga... Sí... Yo no me aburro, eh... Ajustes de partida... Ah... No... Lo tengo... Oh... No me deja... Tienes que salir de la partida... Y volver a entrar... No... Pero ya estoy... Ya estoy fuera, eh... Tienes que entrar para cambiarlo... O dónde... ¿En qué parte estás? En el menú principal... Tienes... Ya, pero... Me refiero a que no estás dentro de la partida... No... No... De hecho, voy a salir de la partida... Porque yo también estoy aquí... Ah... No, no me deja... Tormento no me deja... Dice... Para desbloquear esta dificultad... Debes alcanzar el nivel 70... Que al menos... Con al menos un héroe... Pues, Chema... Dale tú... Ah, no... Pero porque no está ahí dentro, ¿no? A lo mejor que no está ahí dentro de mi partida... No tiene nada que ver... ¿Queréis que lo pongáis... O sea, entréis a mi partida... Lo pongo en Tormento... Claro... Y continuamos por donde nos quedamos... Claro... Venga... Se llama el traidor de... De los... Horadrim... A ver... Ajustes de partida... Campaña... A todos... Al traidor de los Horadrim... ¿Qué hago yo entonces? Uy... Ya se va... Ah... Eh... Lo pongo en Tormento... ¿Hemos dicho en Tormento? Sí... O Tormento 2... Tormento 2... Ah... Toma por culo... Venga... Vamos para allá... Madre mía... No me van a dar, eh... Ya os lo digo... Pero bien... ¿Por qué llevas una calavera... Volando? No... Pues porque me canso del cuco... Ah... Nos pone... A mí me pone dificultad bloqueada... ¿No puedes entrar? Sí... A mí también... Ah... Ponlo en... Tormento 1... A ver si te dejan Tormento 1... Espera... Pues... Salgo... Ponlo en 1... Porque como tú... Como tú si eres al menos 70... A ver si de ti te dejan Tormento 1... Sí, sí... Si a mí me deja lo que yo quiera... El problema es que luego no podáis entrar... Un momentito... Que estoy... Cheleando la partida... ¿Vale? Sí... Eajustes de partida... Vale... Alto 2... Vale... Eso sí... Campaña... Papapapam... Bueno... ¿Qué tal? Pues... Tormento... Nos dice... Que el agregarme para jugar juntos... Tampoco me deja, Chema... ¿No te deja tampoco? No... No... Pues nada... Jugámonos al maestro entonces... No queda otra... Vale... O sea... Tenemos que llegar nosotros... Mínimo a 70... Al menos nosotros... ¿No? Claro... Solo que no sé si habrá diferencias... Si entráis en mi partida... O yo en la vuestra... Quiero decir que... Si entráis en mi partida... Al ser yo más nivel... Puede ser que... De por sí sean más difíciles... Los enemigos... ¿O no? Ah... Pues puede ser... Ponlo tú en... Ponlo tú en... En maestro... ¿Crobamos? Venga... Ponlo tú en maestro... Y entramos en la tuya... A ver para que se vea... Vamos a probar una cosa... Y ahora... Si no lo vemos a ver... Para... Para unir a más gente... Es que vamos a... Estamos haciendo pruebas... A ver cómo va el tema... De los niveles de dificultad... Porque yo tampoco... Creo que lo sé muy bien... Pero vamos... Muchas gracias... De todas maneras... Por poner... Lo del collo... Es que estamos haciendo pruebecillas... A ver qué tal... Qué tal va para pruebas... Y eso... Y cómo va el nivel de dificultad... Un intergrupos... Y eso... También un poco para que se vea... Ahora sí... Sin problema... Venga... Vale... Ahora sí... Venga... Si... Pues... Ya está... ¿Acepta? Acepta... Voy a hacer una captura de pantalla... Natu... Para tenerlo... Si luego... Ya... Si quieres... Para otra ocasión... Tu... Ah... Y muchas gracias por unirte a... Al canal... Amarillo... Luego... Te... Te agrego a... Amigos... Ya me he hecho la captura... Y para otra partida... No te preocupes... Que... Si lo vemos... Lo añadimos a más gente... Mmm... Bono multijugador... 20%... Me dice... ¿Qué? No... Me salía como un mensaje... Dice... Bono no sé qué... 20%... No sé lo que es... Tampoco... Sí... Cuando te hagas con gente... Te da más experiencia... Mmm... Mmm... Pues mandas tú Chema... Ahora... Lo que tú nos digas... No... Tú... Es como si estuvieras... Si estuvieras en tu partida... Realmente... O sea que no... Pues entonces... ¿Con quién teníamos que hablar? Aquí... Ah... Tenemos que volver a... Sí... Aquí... Sendero de lo ácido... Pues vamos para allá... Pues venga... Chema... Digo a... Uy... Juanjo... Voy, voy, voy... Dame un segundo... Dame un segundo... Ya voy, ya voy... Lo hemos perdido... No, no, no... No me habéis perdido... No me habéis perdido... Ya aprovecho y voy al pueblo a vender... ¿Vale? Aquí... Porque... Venga... Yo voy a ver si tengo alguna cosilla nueva... Vale... Ya estoy... Ya estoy... Ya estoy... Vale... Mira... Ahora no tengo tanto lag... Hombre... Normal... Antes pulsaba... Eres el anfitrión... Como para tener lag... No... Pero no tiene nada que ver... ¿Cómo que no? No... Claro que sí... Si tú eres el anfitrión... ¿Cómo vas a tener lag? ¿Tendremos lag los demás? ¿Chema? Pues decirme si tenéis lag... No... Yo estoy bien... No... Yo estoy bien... Yo estoy perfecto... Yo siempre voy bien... Lo que tiene los 600 megas... A ver... Que también tengo los 600 megas... Pero los tíos son peores... Porque se han robado... Madre mía... Luego miraré lo de los poderes... Es que esto me lo tengo que leer todo... Porque no... No me acuerdo de todo... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Si es en contacto... A través del tío Décard... Pues vete a nuestro... Pero me habría gustado saberlo... Al... Al menos la he recuperado... Coño... Al centro del mapa... ¿Cómo se llama eso? Las banderitas... Si eso... Las banderitas... Y si le doy... Transportate... Vale... Claro... Busca la mía... La del arbolito... Bueno... La de Chema que está ahí... Baja... 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 ¿A dónde? Ahí... Ahí... Por perder la fe... Venga... Teletransportate... Que ya... A ver si te... ¿Oí? Claro José eres tú... Que no estás... No... Yo estoy contigo... Mira... Y estamos los tres... Ah... Vale... Es que está... Como estaba mirando el otro lado... A la otra pantalla... Madre mía... Es la que es la otra pantalla... No reírse de los subnormales... ¡Hala! Venga... El podcast no se hace responsable de las opiniones partidas por Chema... Jajajaja... 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 Jajajajaja... Jajajaja... Jajaja... Jajajaja... Así... Yo estaba jugando en Tormentor 6... Jajajaja... 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 hubiese mantenido como una especie histórica de tu cuenta. Mientras tu cuenta ya está. A ver, sí que... sí que sí. Quiero decir que la mascota de la nave de Star Trek sale porque has vinculado tu cuenta. O sea, quiero decir que algo está vinculado. Sí, pero yo me refiero a más. O sea, que hubiese mantenido, yo que sé, los personajes que te hayan creado. A mí me habría encantado. Y eso está muy guapo. Pero vamos, que en poco tiempo... Creo que en la Xbox tenía el personaje a nivel de leyenda como a cientos, una cosa así. Y con eso ya soy casi cien. O sea, que más o menos ya estoy por donde... Porque es que además en la Xbox jugaba a las estradas y tal, que nunca he entendido que me hubiese parecido, pero bueno. Es una manera un poquillo de alarma. El juego... Calas, dime. Espérate que no sé dónde estoy. Se encuentra la ruina. Es aquí, ¿no? Bueno, realmente esto no es la historia. Bueno, es un evento, sí. Esto es un evento. ¿Qué son esos orbes que llevas alrededor, José? Porque yo sí me hago como tú y nunca los he llevado. Pues mira, justamente ese. Bueno, este en concreto no, porque este es uno que me salió del mismo estilo. Pero este es un accesorio que te puedo poner y el primero que tuve fue el que tú me regalaste. Y luego ya me salió otro de más nivel que es el que llevo ahora. Y son unos orbes que según si toca al enemigo, es eso. Es como una explosión. Y dan bastante, dan daño, ¿eh? De hecho, el accesorio cuando lo cogí, vamos a decir, el que estaba un poquito mejorado, podía ir andando y vamos, no tenía ni que hacer nada. Es bastante poderoso y además se recarga bastante rápido. ¡Potencia! ¿Quién ha subido el nivel? ¿Ha subido tu cala? Sí, cala. Me oye, me oyes, ¿no? Ah, no, sí, 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 sí. Ya, 45, sí. Pasaba de no, pero sí. 55. Tengo una cosa que he confesado, chicos. Dime. El otro día vi un vídeo del Sacer. Sí. ¿Cuál viste, anda? No sé, uno que ponía para ir a Sony. Creo que él lo hace siempre, ¿no? ¿Cuál? Que su... su... Hombre, no, es que no te he escuchado... Uno que ponía para ir a Sony. Ah, bueno, pero esos son todos. Ah, pues no sé. Creo que ahora va de las 20s del mini. Sí. Ah, pues... sí. Por alguno del... De cuando salió en la vista. Yo creo que ahí, por lo menos, ya tengas razón. Pero es que... Yo no sé cómo la gente le ve tanto. Realmente... Habrá de una forma muy... No sé. O sea, es como... Tiene muchas ideas, pero no sabes ponerlas. Mira, yo lo que sí... Lo que sí diré, y no me importa decirlo... Ya no... Que te gusta Dubius, sí, ya lo sabemos, José. Sí, eso sí. Eso ya lo sabéis que me gusta el Dubius. Sí, de hecho, el segundo vídeo que he visto ahora en la Switch, cuando he visto que se ha puesto el... 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 La app ya de YouTube para... Para Switch. Es el... O sea... Un vídeo de Dubius en la habitación. No, el del... El del PT. Cuando jugó por primera vez en PT, pues no sé. Me salía ahí un recomendado. Digo, pues venga, voy a verlo. Que se me moló mucho en su día, ¿no? De cuando jugó por primera vez al PT y tal. Los gritos que... Los gritos que pegaba y demás, ¿no? Que es un vídeo mítico suyo. Y... No, pero lo que iba a decir que el... Espérate, ¿dónde estáis? A ver... Sigo la... La risa de muerte. Que... Yo esta vez que ya... Ya lo he visto un poco, que no me ha importado. Oigo, un Nemesis. Pero sí. ¿Ya la habéis roto? Ya está. Ya está. Un Nemesis. ¿Y por qué ha muerto ya ahora? Oh, ha muerto... Oh... ¡He muerto de viejo! De hecho, hoy... Por primera vez... ¿Cuántos años tiene esto? ¿Como siete? ¿Hm? Pues siete años, por primera vez en mi vida, me ha atacado el nivel de las vacas. El de... No, no es el de las vacas. El de Chupilandia. No sé si sabéis cuál os digo. O ese no es el de las vacas, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido eso? Pues vino que se llama Chupilandia. ¿He oído un, lo siento, no puedo hacer eso por algún lado? Sí, ha sido en mi Siri. Ah. El HomePod. No sé por qué se ha activado. Qué fuerte. Alexa, saluda. Ahora entendió algo. Hola, soy Alexa y estoy diseñada para adaptarme a tu voz. Puedes pedirme que te ponga música o que responda a preguntas. También puedo decirte que... Alexa, para allá, ya, ya. Tranqui. Vale. También puedo espiarte para luego hacerte recomendaciones. Claro que sí. Exactamente. Sabes, Juanjo, que te van a salir ahora un montón de juegos de la Switch, porque como llevamos dos horas hablando de la Switch... De hecho, de Google, YouTube solo te va a recomendar vídeos de Sassel, porque nos ha oído hablar de... ¡No! Seguramente. Amazon te va a recomendar vídeos de Sassel. Madre mía. Ah, sí, que lo que iba a decir que... Vamos a esperar al paquete. Sí. Voy, 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 voy. De caras que están mirando los menús. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Qué? Quiero coger esa daga, pero no puedo. ¡Mierda! Mmm... ¿Cómo quito cosas? Quito cosas. Pero tíos... Es que no... ¿No vendes? Yo cada vez que voy al pueblo lo primero que hago es vender. Sí, sí, yo sí, eh. Yo en cuanto veo algo de vender, fuera, fuera. Vender, vender. Ya está. Venga. Uy, un regalito. Ah, yo tengo un regalo también. ¿Vais mando un regalo? Sí, yo te mando un regalo. Para que luego digas que no te mando nada. ¿Dónde estáis? Mira el mapa. Ah, eh... Vale, ya sé. Que... ¿De qué estábamos hablando? No, que yo iba a decir que ya no voy a seguir a lo de Sarsel. Pero ya... Pero yo tengo mi razón. Pues nada, compártela. No, que el otro día vi ahí... Yo ya... Como ya dije en el podcast... Mmm... Que yo... Yo lo veía un poco, pues bueno, porque no me importaba... Un poco... Por ver lo que decía y eso y... Y tal, pues guay. El otro día vi por Twitter... El otro día vi por Twitter... El otro día vi por Twitter que sí que insultaba a alguien. O sea, porque en plan que sí que meterte a alguien insultándole. Pero por Twitter no... No... No fue por... Y no me gustó mucho ese detalle, la verdad. Esa gente... Esa gente te paga el sueldo. O sea, no puedes meterte con alguien. Como si yo ahora mismo voy a mi trabajo y empiezo a maldecir a la peña. O sea, a mí no me importa, por ejemplo, por lo que decimos. En plan, venga, pues... Pues nos metemos un poco... A veces también un poco por la coña, o sea... En plan, pues nos metemos con Sony porque sí... La clásica no está muy bien, que sí no sé qué, que... Que yo qué sé, que... Sí, de coña. Que tal compañía... Que tal compañía hace algo. Pero no, nunca... Pero luego ya al meterse con la peña, no. Claro, nunca nos hemos metido con la gente. O si nos hemos metido con la gente es porque les conocemos y sabemos que podemos meternos con ellos. No, no ha sido por... No sé. Bueno, hasta luego. Buenas noches, Andy. Nada, sí. Yo, nosotros supongo que en un ratito también lo dejaremos aquí. Amigais, dice. Pues muchas gracias por pasarte y buenas noches. ¿Cómo se se ve? ¡Chao, Andy! ¡Habedito! ¿Que... ¿Que debemos ir? Eh... ¿Abajo, no? Pues... ¿Dónde estamos abandonados en el oasis? Eso es. Pues donde entramos antes, que era así como un... Subterráneo. Uy, un amarillo aquí. Venid para acá. Amigas. ¿Os puedo hablar mal? Sí, claro. ¿Como soy superior a vosotros? Claro que sí. Lo que tú quieras. Creo que no, pero... Venga, va. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Alego! ¿Habéis jugado a algo que me sea Diablo en estos días? Dar Sol. Aparte. Mmm... A trabajar. ¿Trabajar? A vivir la vida. Bueno, hoy... Hoy ya. Hoy estoy ligada, ¿no? Hoy no estaba... Eh... O sea, que mañana salen los Likes. Sí. Sí. Mañana salen los Likes. Así sí. ¿Qué empiezas a jugar al final? Bueno, el otro día... El otro día aquí bajo en... Entre medias de una partida de una cosa y otra. Eh... Así que estuve en ese intento descargar el Thunderbolt 4... La versión esta que han hecho para la Switch. En el que salió el Sonic y el Thunderbolt 4. Uh-huh. Y... Y salió baratito. Salió asociado y tal. Y bueno, vos mirad que me lo voy a pillar a ver qué tal. Y estaba bastante bien, ¿eh? Eso sí. Lo probé y... Está muy chula la conversión. Yo es que... Lo último que me he pillado en Switch ha sido... El... 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 ¿Es aquí? No. No, pero si queréis entrar... Venga, entramos. El Garden Between... El... No, el Inside... Y... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, el Brackers... Me da todo lo que me hiciste, ¿sabes? Sí, te está dando oferta. Sí, el Transistor. Que... Tenía que comprármelo solo. Sí, lo que me hiciste. Amo demasiado a ese juego. Está muy chulo la verdad. Ya hemos subido el 46. No, pues... Muy chulo, muy chulo. Pero... El de... El de... El de... El de... Dale, porque en dos horitas te lo pasas y está muy chulo. Es un juego muy, muy simple, pero al final es muy bonito. Primero de recargaros. Y luego, ahora ves como loco por uno que se llama... De hecho, no sé si hoy o ayer me hicieron la ficha de... De salida, que salí en Switch y también en PC. El Gris. Y ahí está. Lo sabía. No, no, es una maravilla. Pero lo vas a ver. Tienes unas ganas que no te las crees. El Gris. Es un jueguecito de unos chicos catalanes. Que es, quizá, la cosa más bonita que te pueda asustar a la cara. Sí, sí. Es espectacular. De hecho... Tiene una animación. Tiene una cantidad de frames de dibujo que te digo lo flipas. Tiene un trabajazo. Eh... Eso es lo que habrán tardado en hacerlo, pero... Jess... Es un nemesis, un nemesis. Ah, vale, vale, voy. Es que Jess le ha pillado una de las luces que me sale al autor. ¿Sí? Sí. La costa no pasa. Es tan bonita. No queda sitio. Es que tiene un arte, pero está muy guapo. Buah. Que... Es ese juego que es así como... Es que no sé explicarlo. Mucho a mano. Muy artístico, ¿no? Sí. Sí. Ah, José, te quería preguntar. ¿Te acuerdas de este juego que se anunció en una keynote de Apple y ese que iba a salir para Apple TV? De los creadores de The Longest Journey. Sí. De los creadores de The Longest Journey. Sí. Sí. No sé de los creadores de The Journey. De Journey. Ah, ya decía yo. Sí. El Sky y ese, ¿no? El... Pero no llega hasta acá, ¿eh? No, pero yo no... He salido chico porque tenía súper lleno todo y voy a ver en un momentito. Vale. Y... No, no. Están todavía en pruebas, ¿eh? Están... Por lo visto hay una beta por ahí y tal en distintos países y tal. O sea, salió en el Apple TV en... Tengo novedades, señorita. En alguna... En algunos países y está todavía en beta. No, todavía no lo han terminado. Jolín. Si yo lo tengo, yo lo tengo muchas ganas, pero... De momento nada. Ay, un regalo para Kalas. ¡Bien! Ojalá sea un truño, porque luego tú no me mandas nada. ¿Cómo que no? Antes te he mandado algo. Ay, que lo se manda a José. A ver si tengo algo más por ahí. Sí, mira, tengo más regalos. Mira, otro patichema. ¡Oh! Otro más. Acabo de coger una daga que se llama Bayonetta. Yo aquí ya me muero. Ya no quiero más. No quiero saber nada más. Ya te has pasado el juego. Yo ya me he pasado el juego. Yo no... Por cierto, ¿qué estará haciendo el Camilla? O sea... No lo sé, pero tiene un rollo raro con Capcom... Tiene un rollo raro con mucha... Sí, sí. Con mucha peña. Yo no sé exactamente qué estará haciendo. No lo sé, pero... Hay algo raro. ¿Hay algún aniversario o algo? A lo mejor se ha ido simplemente a ver el Resident Evil 2. Mmm... No lo sé. A ver... Puede, pero... ¿Vosotros cuánto dinero? Hay un rollo raro, sí. Hay un rollo raro, sí. ¿Vosotros cuánto dinero tenéis? Por curiosidad. En el juego. En... 645.000. 7... 176.000. No, no digan lo tuyo, Chemo. Gracias. No es necesario. Se parte. Os voy a llamar my bitches a partir de ahora. Será cabrón. Voy a ir tirando monedas... ¿Puedo hacerlas? O sea, ¿puedo ir tirando monedas por el zona para que me siga ahí? Mientras no estoy tirando. Estaría guay. José, dile algo. Dile que no se me reconoce otro o algo. Te lo digo, Chemo. Madre mía, es que estaba hasta arriba, madre mía. Voy a vender ya todo y nos vamos. Uy. 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 Que has tirado. Casi lo cojo. He ido corriendo a por él. Menos mal. Menos mal. No tuviese amarillos de solo para ni romante, pero bueno. Mira, si pulsáis el stick derecho sale un amarillo. Igual en vuestro sale de otro color. A mí sale azul. ¿Pero te sale? Yo no lo veo. ¿Tú lo ves en el mío? A ver, espérate, da un segundo. A ver. Algo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Pues. No sé para qué sirve. Venga. Venga. Chuchu. Chuchu. Perdón, me has vuelto José. No lo sé. Me la callo, sí, tío. A ver, tu canasta. Ya está ya, con qué te dicen. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. Sí, ¿sabes qué me pasa? Que como estoy acostumbrado a mirar el mapa, en la esquina, cuando veo fácil en el tipo de ver, el mapa se lo da al medio, entonces... Sí. Me raya un poquito. Uy, un arco. Madre mía. La patrullita esta del diablo. Por arriba o por abajo? Por arriba. Por arriba. Porque está la salida por arriba. Por abajo. Por arriba. 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 Está el acceso a la segunda planta. La continuación. Sí, sí, vamos. Vamos. Si me tomo una poción no os cura el centro. Pensaba que sí. No verás que se cogen del suelo, que esas sí que se comparten. Pues ala. Para afuera. Pues no sé. Si hay algo así más... Eso lo dejamos por aquí. No sé si hay algo así importante. Así que se pueda enseñar rápido. Encuentran la ruina. Vamos a ver si las encontramos. Y el si querido lo dejamos ahí. Aquí. Aquí. Ah. Antes de eso se me quedó ahí. Y de aquí están. Así. Vale. Pues nos acabamos estas y a ver que... Entramos la cadena del señor este. Es muy pesado. Sí, ya lo va. Vamos a ver. Además que el señor este es muy pesado, eh. El... Como se llame este... Madre mía la que estáis liando. Oh no. Me importa si les gustó si. No, no. No, no, nada. a guardar para pegar un pelotazo en la Xbox siguiente. A ver si no, pero por ejemplo lo que te decía antes, que el... Espérate que voy aquí y ahora me envío yo para los dos. Que por ejemplo, yo que sé, cosas como los de los Sidian o alguna cosilla así suelta, pues sí, sí se puede. Que el otro día, por cierto, y además a Chema... Seguro que le llama tanto. Me entró mucho de ganas de jugar el Nudea, el Fallout Nudea. No sé por qué. No. No sé si fue en algún podcast o algo que lo escuché. Ya fue. El Nudea era muy bueno. Mira, después de jugar al Fallout 4 y jugar a la beta el otro día. De hecho, tenía la pre-compra hecha en Amazon. Ya, no, no, no. O sea, es... El juego... El Nudea era muy bueno, Chema. Sí, pero... Son los menús. Son los sistemas... El sistema de menús y... A la hora de fijarte es súper incómodo. Uff, no es nada ágil, es muy lento. No me gusta nada, 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 pero nada el farmeo que tiene los Fallout. A la hora de crearte las armas... No me gustan nada. Podría que los juegos de PC es de a los Skyrim me gustan y tal. El de no scroll, tal, pero... Bueno, pero es que el Skyrim... De hecho, no me acuerdo... No me acuerdo dónde lo leí o eso tampoco. Pero sí que me... Sí que os puedo decir la anécdota de que en... En las escuelas de diseño... Normalmente nos dicen, pues, cómo se hace las interfaces y todo el rollito y lo otro. Y hay como una leyenda así de esto de... De esto de lo de la escuela de diseño, que dicen que nunca hagas lo que hace Skyrim. Es en plan que Skyrim tiene como una fama de... Como que tiene la peor interfaz que se puede tener. O sea... Sí, 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 doy fe. O sea, Skyrim también es un coñazo. Los menús. Sí, sí, es como... Que el juego, sí, que el juego es muy famoso, que estuvo muy bien en su día, esto y lo otro, pero que tiene una interfaz que es horrenda. O sea... Mmm... Sí. Por ahí no es, chicos. Por arriba. La pongo para arriba. Yo es que... Los pozos de horas... Me gustan los pozos de horas japoneses. Los pozos de horas americanos no... ¿Nunca has jugado al Final Fantasy XIV? Ah, el XIV sí. Sí, de hecho antes que tú. No creo. Sí, te puedo hacer más duro. Te puedo hacer más duro. Te compré un juego de salida. Sí, yo creo que sí, eh. Yo sí me suena que fanfogo ha comentado alguna vez positiva. Yo fui metatester del juego antes de salir, de salir. Ah, vale. Entonces... Ah, perdóneme usted. Creo que no lo conté, pero... Cuando fui al game a comprar ese juego... Vale, por arriba y a la izquierda. Arriba y a la izquierda. Arriba y a la izquierda. ¿Qué juego? El juego era el XIV. Sí, el XIV. El del game me dijo, si no te gusta, podéis devolverlo. O sea, ya me avisó de que el juego era un truño. Ahora me arrep... ¿No se puede devolver? O sea, sí que es verdad que lo puse... ¿Eh? Pero no se puede devolver. Ya, es lo que me extrañó, pero me lo dijo. Para que me gustaba... ...que no te volviera. Imagínate. Pero si es un juego que es de clave única, que absurdo. Esa clave... ¿Ya? Yo creo que igual se equivocó. Sí, pero que se equivocaría. Sí. Eso o te quería meter miedo. O te quería meter otra cosa. No. En plan, vuelve, vuelve. Si lo tengo lo suficiente. Pero ahora me arrepiento un montón de... ...de no repituales. O sea, me encantaría volver al pasado cuando el juego funcionaba... ...y jugarlo. Venga, ablaremos al monolito. Venga, ablaremos al monolito. Pues... Yo qué sé. Pues... Nada, volvemos pa' casa y... ...y... 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 ...pa' casa. Oca. Perfecto. Pa' casa. Pa' caga, pues. ¿Cuántos niveles ha subido, José? Pues yo creo que 25 niveles. Bueno, vamos bien. En toda la partida. La gracia del juego será cuando... ...seáis de 70. Y entonces empecemos a conseguir puntos de leyenda. Sí, podríamos luego repetir, cuando seamos de 70... ...que yo ya no estoy tan lejos... ...cuando seamos los 3 de 70... ...hacer una partida guagua. ...esito el tiempo... ...dezado. A ver, por mí, ¿cuándo queráis jugar? No, ¿qué es? ¿Cuándo? ¿Y os queréis ir a la vida en mi partida? Ya encantado, eh. Igual nos cuenta algo útil. Igual nos cuenta algo útil. Para nada me... ...me molesta. A ver, yo teniendo en cuenta que soy en el 57... ...muy probablemente para este fin de semana ya esté en el 70. Si yo subía el nivel 70 en un día. Ya, pero tú eres un enfermo. No, no me cuesta nada. El truco está en subir la dificultad. Y ya está. Ya, ya, pero aún así hay que echarle horas. O sea, no subes así a 70 por mucha dificultad. Tienes que echarle unas cuantas horas. Dos. Pues es que es verdad. A ver, no quiero sonar presentuoso ni nada. Pero es que es verdad. Si Borrent... Era el nivel 70 que me acuerdo yo que... ...que estaba en la cama y estábamos hablando los 3 por el chat. Y me dijisteis, madre mía, ¿eres nivel 70 ya? Y yo, pues sí, tal, no sé qué. Y digo, pues mandé una captura. Pues al día siguiente puse a la consola y borré el personaje sin querer. Tuve que volver a empezar el juego. Y por la tarde ya era 70. Bueno. Pues nada, chicos. Que ha sido un placer estar con vosotros un ratín. Que al final han sido más o menos una hora y 40 minutos. Así que yo creo que está bien. Sí, sí. Ya se hubo un vicio. Y que eso, que nos vemos el sábado entonces. Sí. Ahí con los Xboxes. Muy bien. Pues nada. Un abrazote a todos. Adiós, adiós. Gracias. Adiós. 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 Gracias.